Música Uy, mi primer día fue como llegar a un mundo nuevo, porque literalmente era como muy diferente a lo que yo había visto en mi vida, o que yo había imaginado. Creo que la educación definitivamente ayuda a romper esas brechas de desigualdad que nos impone muchas veces la sociedad, porque nos abre las perspectivas y nos ayuda a construir un país desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista humano. En mi Cartagena hay como mucha desigualdad, y la verdad yo creo que con mi carrera, con la idea química y con la ingeniería industrial, yo podría hacer algo para mejorar la calidad de vida de la gente con la que yo crecí. Música